que tal amigos de la ruta de la vendimia ya estamos en un nuevo episodio aquí andamos en sitacuaro yo les había dicho que los domingos pues no no había tanta gente cerraron cerraban los negocios por disposición oficial y pues para que no hubiera más contagios no y entonces tuviera cerrado y se mantuvieran en sus casas yo sí los invito a que se queden ahí en sus casas hoy es un día que cierran en domingo pero pues también no salgan los lunes así como que todos porque ahorita se ve desierto sitacuaro pero lunes y martes parece que esto no funcionará así y pues toda la gente sale el lunes yo sé que tienen que comprar cosas que tienen que vender pero pues salgan con sus cubrebocas y pues si es posible pues quédense en su casa y pues aquí estamos en un vídeo más y ya vamos llegando al centro de sitacuaro vamos llegando al centro de sitacuaro y pues vamos a grabar el centro continuamos y pues aquí continuamos chequen vamos llegando a vamos por doctor emilio llegando al erdo y y pues chequen cómo está desierto todo sitacuaro la mayoría se acata las órdenes de cerrar todo los locales y chequen aquí cómo está de solo entre semana aquí está cerrado aquí están los cadetes de la escuela de seguridad pública y no te dejan pasar si no te sanitizan o te dan mínimo gel antibacterial te toman la temperatura y puedes entrar a toda esta parte todo este cuadro de la ciudad están ahí ahorita pues no están porque se supone que es un cierre total de la ciudad de los comercios de los locales y sólo están abiertos farmacias o lo esencial pero de hecho miren ni siquiera puestos ni siquiera el mercado nada ya ven cómo está solo recuerden que la vez que vinimos había muchísima gente había cadetes ahí echando gel a las manos para pasar al centro y ahorita está todo solo en día domingo ahorita no le vamos a grabar dando vuelta aquí al centro porque también no podemos bajar para también acatar pues todo lo que dice la el gobierno y pues aquí andamos dándonos la vuelta zona en el centro de sitacuaro en el cierre total los domingos con quien para comprobar que hay veces que en el facebook empiezan en los grupos que a lo mejor hay de aquí de la ciudad y eso y empiezan oigan no saben si está abierto tal tienda o no saben si está abierto el molino no sé no está cerrado todo para que quien esté preguntando si acaso alguna farmacia estamos a ver si está abierta la farmacia pero todo está cerrado o sea super compras ahorrera garis todo está cerrado para que no para que ven que si se acatan los domingos de cerrar todos y la gente sale sale en sus carros porque pues se tiene que trasladar de un lugar a otro pero aquí todos y tacuaro todo el centro y sus alrededores también está cerrado y voy a mandar saludos pero ahorita después de este continuamos andamos aquí en la calle del hambre ya sé que vamos a llegar y vamos a mandar saludos nos vamos a parar aquí en la esquina para que vean este esta lona lo que dice y para que vean cómo está solo nada más ahora sí nada más se ve la basura pasando así se va a ver una bola de desierto se han visto vamos a poner aquí una bola de desierto sé que nada más la farmacia y así me si están abiertas y pues aquí este chequen lo que dice ahí esa lona vamos a ponerlo dice cuidado zona de alto contagio pues aquí continuamos ahí miren ya llegamos a la calle 5 de mayo cuando con hidalgo aquí en la calle del hambre estamos y chequen que la calle está desierta y pues vamos a aprovechar para mandar unos saludos para josé fernando y su esposa maría cardona de guatemala son un este palco para son compañeros de mi hermano y para su esposa que es de guatemala pues un saludote aquí este espero que nos sigan aquí en el canal y pues los saludamos un saludote hasta allá y que vamos a aquí continuar grabando en la calle 5 de mayo chequen ya nada más va pasando a la policía michoacán y allá ya está nublado chequen ya está bien nublado no sé si se aprecia en la cámara pero están están nublado hace frío aquí en citácuaro chequen ahí en esa hasta se oyen los truenos y vamos a grabarles un poquito a ver si nos agarra la lluvia ya está lloviendo miren a ver si se nota y pues vamos a continuar en esto de la ruta a la vendimia en la calle del hambre en el centro de citácuaro continúa aquí continuamos chequen ya nos agarró la lluvia chequen cómo está el cielo a ver si se nota pero aquí vamos pasando por la calle del hambre la calle del hambre andamos aquí en el mercado está cerrado la farmacia guadalajara pues esa sí sigue abierta y pues ya nos agarró el agua ya el cheque en el clima y aquí andamos en la calle del hambre si se ve toda desierta y eso sí si hay basura aquí en la guadalajara está abierta pero tiene un letrero solamente de medicamentos pañales o sea algo esencial la pura farmacia está activa y chequen la banderaza que tenemos ahí y está todo solo aquí el centro de citácuaro y aquí vamos pasando por el jardín y está solap aquí nada de puestos nada de nada y pues aquí continuamos grabando el centro en domingo que no hay gente bueno si hay gente pero es muy poca la que hay y trae su cubrebocas y aquí estamos en la calle lerdo y 5 de mayo le vamos a dar por lerdo y vamos a bajar por la calle ocampo para que sigan viendo cómo está y pues el clima está súper nublado a ver si se nota en la cámara porque no no se alcanza a notar pero chequen cómo está el cielo además si pueden quedarse en su casa viendo una película con este frío y una película de harry potter con los vídeos de la rota de la vendimia pues el lente mejor para que no salga yo creo que aquí no se están haciendo ese hábito de prever todo esto y pues un día antes o en la semana comprar la despensa mientras se pueda para tener provisiones para estos días y que no hagan aglomeraciones porque de verdad que mañana puede estar los bancos pero si llenos hicimos las filas de cuadra y media o dos cuadras y después entonces de qué sirve que cierre en el domingo entonces pues ahorita nada más porque estamos grabando este vídeo pero ya nos vamos a ir a a ver peli vamos a ver películas y está nublado una peliculona y vamos a ver qué película de harry potter y pues ya vamos bajando por la calle ocampo chequen aquí está la entrada de la iglesia de los remedios también está cerrada y pues es muy poca la gente que está en domingos pero como dice la señora de la o pues ojalá no salgan el lunes ni martes porque en serio que nosotros hemos estado el domingo grabando y aquí continuamos en la ruta de la ve pues aquí continuamos les comentaba que pues aunque sea domingo y el lunes no salgan traten de evitar salir porque pues sale la misma ahorita no hay gente pero mañana si va a haber nosotros hemos salido ese día por una emergencia o algo a al centro y está llenísimo de gente parece que pues los esconden y al otro día un salen de su hormiguero mañana los chequen mañana voy a grabar hoy es domingo mañana si puedo vengo nada más a grabarles cómo sale la gente después de un día que las autoridades dicen que no salgamos que que pues para evitar más contagios y vean el domingo cortes dominguito aquí estamos 17 17 de enero del 2021 aquí continuamos y pues yo creo que les vamos a dejar así ese vídeo fue algo rápido este fue rápido y los saluditos ahí quedaron espero que se suscriban al canal compartan ya muchos me han dicho a dónde ir lo estamos agendando la señora de la o y pues yo ya los estamos agendando para la vuelta zona y pues seguirles grabando compartan los vídeos suscríbanse al canal la mayoría de la gente que ve los vídeos pues no está suscrita al canal suscríbanse y pues apóyennos en esta aventura que estamos haciendo y nos vamos a miren vamos a llegar antes de despedir este vídeo aquí está la tienda de surti tienda y llegamos a la escuela a la primaria niños héroes y vamos a nada más les voy a grabar hasta la la escuela morelos no hay transporte público no hay transporte público por eso también las bases de taxi tampoco trabajan a caminarle si quieren salir sé que nada más las fueras farmacias que salir porque también hay muchos establecimientos en los que si tienen que trabajar y aunque los tengan ahí en encerrados a la tienda si los hacen bien sé que muchas tiendas que aunque como dice la señora pero les digan que cierren los tienen trabajando y gusta a veces no es la manera no si se está si todos están cooperando en cerrar sus negocios porque los tienen ayuda pero pues ese es otro rollo entonces pues aquí estamos miren vamos llegando a la plaza de toros y pues yo creo nos vamos a despedir con eso algo que quieres decir lo que no les he dicho que ya viene manejando y ya es una experta ya manejando y ahorita se nos apaga el carro da pues este fue el vídeo de un día sin citacuarenses para que vean que en domingo pues las autoridades cerraron y pues nos vemos la próxima